Tenemos 27 efectivos entre dos oficiales, la señorita Alférez, subateniente y tenemos un capitán comisario de ACO, subamayor y tenemos 25 señores suboficiales que ascienden a grado inmediato superior. No, nosotros mismos, nosotros mismos vamos a ver una, se va a hacer una ceremonia interna en el cual se le imponen sus nuevas ensignas de mando y posteriormente ellos ya tendrán una reunión, esto va a ser el día sábado, ¿no? Lo importante de esto es que es un reconocimiento que le hacemos nosotros por su esfuerzo, ¿no? Porque todo ascenso en la vida tiene un esfuerzo, eso no cae del cielo. Han tenido que dar unos exámenes, estudiar y bueno, y dar un examen, una competencia a nivel nacional entre policías de mismos grados, ¿no? Año nuevo ya pues la cosa cambia, es otra estrategia, van a haber operativos de alcoholemia. Se le recomienda a todos los usuarios de las vías, a todas las personas que tienen sus vehículos, que vayan a sus reuniones, pues que vayan a sus reuniones y ya, este, pues que vayan en un taxi, que vayan en otro, o las personas que van a manejar, este, no estén en estado de debilidad, no vayan a consumir bebidas alcohólicas, alcohólicas pueden haber daños hacia su persona, a lo que está llevando y lo peor hasta tercera persona, inocente que van caminando por la calle, ¿no? Y cruzan, cruzan, pues si puede producirse problemas. Al retorno de las fiestas, pues, por favor, tiene que haber alguien que esté ecuánime, sin ninguna gota de alcohol en la sangre, para evitar daño. Esas son las recomendaciones que podemos darles. Y también concluimos con haciendo hacer bien, no hacer mal uso de los pirotécnicos, pues evitar que nuestros niños, evitar, este, que vayan incendios, porque a veces queremos, este, hacer nuestra fogata, quemamos muñecos, quemamos cosas que son inservibles, ¿no? Y esas chifas pueden ir. Y ahora todo es sintético y desgraciadamente lo que es sintético prende más rápido, ¿no? Esas son las recomendaciones.